Adoran ser odiados y para ello son enemigos con todo y con todos Los famosos haters del internet Personas cuya principal característica es la disposición a todo tipo de agresiones verbales hacia sus víctimas Quienes principalmente son gente del espectáculo Es el caso de Vanessa Borgi quien debe lidiar constantemente con estos insoportables odiosos de la web Dice que para combatir sus comentarios solo basta tomárselos con buena onda y luego bloquear a dichos usuarios Igual algunos los miro y veo que son malandas con todo el mundo Entonces no pesco, es como que andan tirando odio por todo el mundo Entonces hay algunos que ni los miro y los leo ya pesados, ya borrados, los bloqueo y chao Siempre son las mismas personas Entonces como que creo que en general uno no tiene que basarse en eso Sino mirar al lado positivo y no pescar ¿Para qué hacerse problema? digo yo ¿Usted sería problema? Estos últimos días Vanessa Borgi nuevamente fue víctima de duras críticas Al publicar esta fotografía por Instagram Seguida de un mensaje de apoyo a las víctimas del último terremoto que se vivió en el sur Rápidamente la imagen junto al mensaje de apoyo fueron duramente criticados por diversos usuarios Entre ellos varios haters La foto de Vanessa Borgi tras el terremoto que generó feroces críticas La foto de Vanessa Borgi sobre el terremoto de los lagos que indignó en redes sociales ¿Qué mina más ridícula? ¿Qué se puede esperar de una estúpida? O sea, si vamos a tener en cuenta todo lo que dice todo el mundo Creo que podemos estar un día de buen humor y a los cinco minutos de mal humor Así que no, mejor que no Mejor no pesque nomás Tras darse cuenta de la mala onda recibida Vale eliminó la fotografía inmediatamente ¿Pero qué fue lo que realmente sucedió? Primero no lo subí yo Es una cuenta de mi blog No es mi cuenta personal La creó un fan Y él tiene la contraseña Y yo también Y él casi siempre sube fotos y demás Puso una foto que era de Nueva York Y puso una frase Fuerza a los afectados Algo así Y cuando me di cuenta de que se trataba Yo la borrí inmediatamente Y listo No me hice mayor problema O cuando asistió a una gala en el Museo de Arte Contemporáneo Luciendo el mismo vestido que usó Kathy Saloni para la gala de Viña 2016 Qué mal usar a tu compañera de trabajo para subirte la autoestima Vanessa Borghi Es el mismo vestido Feo Fea, 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 fea de adentro Fea actitud Mala de adentro Qué desilusión Te me caíste Principalmente te digo Son más mala onda Las mujeres El sexo femenino Que el masculino ¿Y ustedes chiquillas? ¿Por qué creen que personajes como Vanessa Son constantemente criticados? ¿Alguna vez han sido víctimas de los comentarios De algún hater? ¿Y el que vi el último comentario Que había ahí puesto De las redes sociales Antes de la declaración de Vannevar Y donde decía Fea, fea, fea Mala de adentro A mi vaya bienvenida Bella por dentro Y bella por fuera Bienvenida al programa Si estaban algo muy interesante esta mañana Sí ¿Qué te parece a ti Que la gente se adjudique Ese tipo de epítetos Y comentarios Sobre una persona que ni conocen? Claro A mí me llamaba poderosamente la atención Esta cultura del odio Así lo llamó la revista Times Poniendo a Donald Trump en la portada Ahí hay una demostración De que la cultura del odio Se ha tomado en el mundo básicamente E incluso al nivel Que una persona que incita al odio Es capaz de salir como presidente de la república De una de las naciones más poderosas del mundo Entonces la verdad es que esta cultura del odio No es solo de Chile No es solo de nuestras personas Que se meten a las redes sociales Y me llama también la atención Lo último que dice Vanessa Que las mujeres somos mucho más mala onda Entre nosotras mismas Chiquillas Si queremos que nos respeten Si queremos exigir Oye Pasan cosas como esta Y resulta que ahí nos sale todo el odio adentro Tenemos que apoyarnos entre nosotras Es fundamental Porque es la única manera que vamos a lograr Que de verdad nos respeten Y la verdad es que aquí Es una cosa muy pequeña En la que podemos aportar O sea En omitir tu comentario En contra de una persona Que está O sea Imagínate Un tipo que le maneja su Su página de fans ¿No es cierto? Y que él le sube una fotografía Y que genere ese tipo de comentarios Pero es claro Yo estoy de acuerdo E insisto Voy a servir a la opinión Divertiva Yo insisto Yo insisto No estoy de acuerdo para nada Con que se ataque a través de las redes sociales Con esta cultura del odio Con tratarla de fea por dentro Fea por fuera No estoy de acuerdo Pero también A ver Es gratuito Pero también me quiero poner en el otro lado Me quiero poner en el lado De la persona que está viendo Su cuenta de Instagram Y ve esta foto de Vanessa Borch Esa persona primero no tiene por qué saber Lo que nos cuenta Vanessa Claro Que es una persona X Un socio Un administrador Que le maneja esa cuenta Yo honestamente Cuando veo la foto de Vanessa Borch Yo personalmente La encontré Tremendamente desunicada La encontré Fuera de lugar Encontré que no se Condice la foto La tenemos Michael Esa foto La borró La eliminó La ¿No se podía preguntar A ver ¿Podrían decidirse la al público? Me acuerdo perfectamente La foto Era una foto que parecía Vanessa Muy abrigada Una foto que estaba en Nueva York Y fue un viaje que realizó ella hace poco Que salía riéndose Muy fashion Ella como siempre Riéndose Mandándole un abrazo A toda la gente del sur Por el tema del terremoto En el texto Claro Entonces claramente Es una foto Donde ella aparece riéndose Que no está en Chile O sea que no está Está en Nueva York De vacaciones Trabajando Claro El fondo Desde la distancia Mandando un abrazo Con una tremenda sonrisa Entonces claramente No era la foto Al lugar Con la situación Porque claramente Había una tragedia en el sur Donde muchas personas Estaban teniendo que ir a los cerros Para escapar O sea Estaba en una situación muy compleja Y ella sube esa foto O sea Que bueno que aclare Que no la subió ella Cuando la vi De ningún impacto Dije Chuta Pero claramente O sea Ella comparte la cuenta Con un fanático Y el fanático Sube esa foto En el fondo La buena onda Para mandar cariños al sur Y bueno Y lamentablemente No era lugar Pero les parece tan grave también O sea Como para decirle Que es una pésima persona Y la peor persona del universo Yo no apoyo la necesidad En ningún caso No me parece No me parece Es desatinado Sin duda Solo para que Yo no comparto eso Quiero que se entienda No comparto esa agresión Pero si la foto Chocaba Exverso comparte la opinión Y tiene un punto de vista Dale A ver Dice Si no tienes haters No eres relevante en internet Tiene toda la razón Igual Exverso No lo pides En Facebook Quiero ver algo O sea Está bien Yo no vi la foto De verdad No la vi La foto riendo es en Nueva York No la vi Quizás fue desatinada Me Me Aguantelo mal Mira ahí está la foto Ay que soy seco Ya está bien Quizás no era la foto Que había que subir Para mandar el mensaje al sur También me acuerdo Cuando Daniela Castillo Se sacó Una foto En el Grand Zero En el memorial También la criticaron Y a pesar de que En Estados Unidos Incluso hay tiendas de merchandising Para visitar Pero bueno Está lo mismo No era la foto Pero yo creo Que igual El odio con Vanessa La fotografía ha sido Todo el año Ya también agota O sea Está bien Yo no sé Por qué la gente La critica por todo O sea Saquemos esta foto Que estamos todos De acuerdo Que es Entre comillas Desatinada Porque sale casi que Posando En un momento Donde la gente En el sur O sea Déjenla un rato Yo eso calzo Completamente contigo Sí Pero ¿sabes qué? Yo creo que tiene mucha razón El tuit que nos mandaron anteriormente O sea Las críticas vienen Por la popularidad de Vanessa Sí Pero aquí hay un rato O sea Vanessa impacta con su look Hay gente que le gusta Hay gente que no Yo creo que se ve preciosa Impacta con sus declaraciones Se viste igual que la animadora Cuando ella tenía un espacio Haciendo la moda Se viste igual que la animadora Que la Catherine Saloni Y las comparan Entonces claramente Ella provoca noticias Entonces eso genera Que mucha gente También la critique ¿Cierto? Pero eso tiene que ver Con ser protagonista Cuando eres protagonista Del espectáculo Tienes detractores Y tienes personas que te aman Un punto faldo Para pasártelo Lo único que yo le critico A Vanessa Orgi Es que siempre va Con Kevin Costner A los oyentes ¿Por qué está con Kevin Costner? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué! Lo que pasa es su marido El marido está igual Es como Kevin Costner Qué amor No hace igual Que tenga tiempo Para acompañarla a todos A ver Estamos metidos Dentro de este mundo En un mundo Donde tenemos Mucho odio Y probablemente Estamos tan metidos En este mundo Que nos vemos de afuera Y de repente Necesitamos que alguien Nos ponga una cámara Para ver cómo nos vemos De tontos Haciendo este tipo de cosas Porque de verdad Nos vemos tontos Haciendo este tipo de crítica Les voy a recomendar algo Tarea para la casa Yo sé que todo el mundo Tiene Netflix Busque Black Mirror El capítulo que se llama Odio Nacional Búsquelo por favor Porque trata exactamente de esto ¿Cómo podemos? Odiar Solamente por odiar Ni siquiera con unos fundamentos Sino que por el hecho Dice Claro que no tengo el tiempo De hacerlo Lo voy a hacer Porque es solamente una cosa de tiempo El que no tiene tiempo Lo puede hacer Les recomiendo Búsquelo en Netflix Black Mirror Último capítulo Odio Nacional Véase usted mismo En un espejo Y se da cuenta Que esto es muy absurdo El capítulo El capítulo y campeón El capítulo y campeón ¿Te parece? Odiar, odiar Odiar, odiar No, no, no Es odio, odiar Subtitulado ¡Gracias por ver!